El Secretario Municipal de Gobierno se vienen realizando procedimientos de aplicación de normas para desalojos en el sector de la ribera del río Crauzur. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los sectores que están siendo advertidos de la necesidad de que ocupantes ilegales abandonen estas áreas de riesgo para ellos? Claudia, buenas tardes. Así es, desde la Secretaría de Gobierno hemos venido realizando algunas articulaciones de trabajo con otras entidades, con la Fuerza Pública. Esto se da en el marco de una acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Casanare, que su accionante fue un señor Marco Julio Univio. Es un ciudadano del común que está preocupado por esta ronda del río Crauzur, desde el sector de Oxígeno hasta el sector de Pajonal. Es una acción popular que se interpuso en el año 2011. Entonces ya se han hecho bastantes acciones. El día de hoy se identificaron cuatro nuevos cambuches en este sector. Es importante resaltar que estos cambuches también a veces pertenecen a personas que atentan contra la seguridad de Yopal, presentamente personas que vienen cometiendo hurtos, tráfico de estupefacientes. Así que más allá también de proteger la ribera del río, de proteger la integridad de estas personas, es desalojar para que se brinde la seguridad de Yopal. ¿Y en estos sitios se presume entonces que se estarían dando algún tipo de expresión delictiva, tipo compraventa de sustancias ilegales y demás? Sí señor, así es. Por eso ya en reiteradas ocasiones desde la Secretaría de Gobierno, el proyecto de seguridad ha hecho muchas intervenciones. Sin embargo, a veces se desalojan estos cambuches de las personas y vuelven y los arman, pero realmente esto es un poco de inseguridad para la ciudad, por eso vamos a seguir intensificando las acciones. Cuando hemos ido allí también hemos encontrado estupefacientes, elementos hurtados y la idea es hacerlo de manera reiterativa para definitivamente evitar este flagelo de este sector. ¿Cuántas personas estarían aquí en estos cambuches? Bueno, son alrededor de 12 o 15 personas, es fluctuante el número de personas, pero la idea es, por ejemplo, hoy estuvimos, la idea es el día de mañana que ellos voluntariamente ya se vayan del sector, pero como les digo vamos a intensificar este tipo de actividades. ¿Y esa buena disposición de ellos para retirarse de ese lugar o que los manifestaron en los días de esta notificación? Bueno, pues nosotros siempre tratamos de agotar todas las vías del diálogo, después de persuadirlos de que no debían estar ese lugar, también porque están arriesgando sus vías con las crecientes súbitas del río, pues ellos manifestaron que ya el día de mañana se van a retirar del río. En caso de no ser así, ¿se procedería a una acción positiva tipo desalojo al amparo de lo que está consignando esta acción popular que exige la restitución de esas áreas que son áreas naturales de la ribera del río? En caso de que ellos no lo hagan, pues ya se hará el último de la puerta para retirar esas personas de esos lugares. Por el otro lado de la carretera, hacia el lado de la montaña, por uno de los caminos que conduce desde la parte alta de la montaña, hay también una concentración de personas desde hace largo tiempo. Son como cinco o seis casitas también allí o cambuches, si llamarlo así, no ofende a la dignidad de las personas que están allí, pero realmente eso es el aspecto que presentan. Entonces, ¿ese asentamiento también está contemplado dentro de esa acción popular o eso hace parte de algún otro proyecto? No, señora, hace parte también. Como les menciono, esta acción popular contempla desde el sector de oxígeno hasta el sector del Pajonal y la idea es también intervenir en estos lugares. También no se puede desconocer que allí se presentan altos hechos que nos generan inseguridad en el pala. Allí hemos encontrado diferentes elementos de estados. En algún momento, cuando cerca al parque de la estancia se generaron algunos hurtos, las personas corrieron hasta estos lugares. Así que esperamos la autoridad también tener un control efectivo en estos sitios. Secretario, cuando las personas alegan no tener dónde vivir y necesidad de solución de vivienda de esos casos, ¿cómo se lo llama? Bueno, pues estas son situaciones que ya hemos puesto de presente tanto al INDEF como a la Secretaría de Planeación, porque si bien es cierto que esas personas no tienen dónde vivir, es necesaria su rehabilitación. Muchas de las personas que han estado, por ejemplo, en asentamientos humanos en otros lugares de la ciudad fueron beneficiarios con los de hecho Marta Alameda. Y pues esperamos que esas personas sean revistadas. Sin embargo, sí dejar claridad que aquellas personas que se dedican a los temas de delincuencia, pues no vamos a hacer alcahuetas bajo ninguna medida de esta situación. Yo por la lado. ¡Gracias!